Tuvimos que bajar deprisa porque empezó a meterse, lo hicimos con buen tiempo, la primera parte de noche, pero despejado. Pero a los 20 minutos o así de llegar a la cima, se empezaron a meter en nubes y entonces tuvimos que bajar escarbando. No pudimos quedarnos mucho tiempo. La bajada sí fue, ya vas acumulando el cansancio de todo un día y bajar en cualquier cosa que hagas en montaña, sobre todo si estás escalando, es más difícil que subir. Y es más fácil tropezarse o caerse, si además vas cansado, pues eso también en ese sentido es más.